hola amigos espero que estén muy bien quiero platicarles acerca de mi visita a la ciudad de puebla una ciudad turística bastante bonita y con muchísimo que ofrecer qué onda mi gente cómo están espero que estén muy muy bien yo soy pepe de revlo y el día de hoy pueden ver estoy en la ciudad de puebla vamos a recorrer un poco las calles los callejones los lugares históricos o saber si hay un tour o algo así pues para darle un vistazo a esta ciudad que se ve bastante bonita entonces vamos 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 desde que vas caminando por las calles de esta bonita ciudad te das cuenta de toda la historia que está almacenada en sus edificios pero obviamente venimos hasta acá para descubrir cuáles son esos edificios más icónicos estamos en el centro de puebla vamos a descubrir un poco de qué se hace aquí y cuáles son los lugares emblemáticos para que cuando tengan oportunidad pues vengan y los visiten este es el palacio municipal del estado de puebla ha empezado a construir en 1886 por un anglosajón terminado en 1906 y desde entonces es el palacio ahora vamos caminando por a un lado de la catedral la catedral de puebla ha empezado a construir en 1575 y terminada en 1647 si 70 años que se llevó a concluir esto y como podemos ver está a un ladito del zócalo aquí vamos por un costado este es el costado vamos a entrar a la catedral para ver si esta monta lo que dice vamos el costado de la catedral de puebla es sumamente imponente pero una vez que estás adentro te olvidas completamente del exterior y te das cuenta que el interior es todavía aún más espectacular llena de detalles bañados en oro de figurillas que han estado ahí por décadas si no es por ya cientos de años porque ya tiene pues más de 400 años la iglesia pero además es enorme con unos pasillos súper anchos y bastantes personas siempre visitándola y de hecho cuentan que los planos de esta iglesia debieron de haberse llevado a lo que ahora es la basílica de guadalupe pero pues hay un pequeño error hizo que estos planos se mezclarán al parecer esta iglesia es tan hermosa porque debió de haber sido la basílica de guadalupe pero un pequeño error no la trajo hasta acá pues la catedral está bastante grande tiene corredores a los lados son pasillos muy muy amplios parece un mercado aquí adentro está muy bonita la fachada la catedral a la altura del interior de la misma con dos torres que se elevan de manera imponente y le dan aún más belleza a esta catedral una vez terminada esta aventura nos dirigimos a buscar un tour que nos llevara a los principales puntos de esta ciudad así que fuimos al zócalo los árboles aquí pues son bastante grandes tal vez 15 20 metros un lugar bastante turístico y con una arquitectura bastante bonita cantera cantera no es cantera como la de zacatecas es cantera un poco más oscura y miren miren lo que acabo de encontrar los tours vamos a ver a cómo están y a dónde nos llevan y efectivamente encontramos un tour que nos llevaría por los principales puntos de esta ciudad el costo la verdad no fue muy elevado alrededor de 80 pesos y tardó una hora creo yo desde el inicio la espectacularidad de sus edificios me dejó perplejo además de ello pues nos empezaron a llevar a edificios clave en la formación de esta bella ciudad y me di cuenta de algo al parecer en este lugar hay un montonal de sitios religiosos lo cual pues nos permitió apreciar diferentes épocas de la arquitectura con edificaciones muy bien hechas y la verdad enormes me parecieron bastante grandes muy llamativas todas con colores amarillos azules rojos además pues como en todas las ciudades de la época colonial con sus museos bastante llamativos también como el museo del ejército de la fuerza aérea mexicanos además de ello pues iglesias con las artesanías que son tradición en puebla como es esa cerámica especial que ellos elaboran el viaje la verdad resultó bastante productivo porque por donde quiera que voltearás la vista era hermosa ventanales edificios gigantes además pues nos llevaron por los primeros barrios de la ciudad de puebla donde esta enorme ciudad nació y tenían ese toque colonial tenían ese sentimiento que te decía creer que aún estaba en la época de la conquista en la época de la evangelización lo cual pues despierta diferentes sentimientos recordemos que puebla fue un punto clave en las batallas más importantes de ignacio zaragoza y nos llevaron a los fuertes donde se llevaron a cabo estas peleas y las vistas espectaculares de toda la ciudad fueron espectaculares además me di cuenta que tienen un teléfono no es el más grande que he visto porque pues es el de zacatecas pero es muy bonito y además es otro punto turístico para el cual visitar también fuimos al mausoleo donde se encuentran actualmente los restos de ignacio zaragoza eso también fue muy padre y pues todas las plazas todos los lugares eran pintoresco todas las calles las casas pintadas de muchísimos colores y lo disfrutamos bastante la verdad puebla tiene muchísimo muchísimo por mostrar en este tipo de así que seguimos por el pasaje del ayuntamiento así se llama el antiguo pasaje vean los vidriales afuera y por dentro se ve así se ve bastante coqueto así se llama el antiguo pasaje el antiguo cajón a un lado del palacio de gobierno de aquí de puebla aunque no es muy largo si está muy bonito vean tiene balcones y toda la onda en conclusión la ciudad de puebla es un gran lugar para disfrutar conocer y relajarse además de que por las tardes las vistas son muy bellas pero nos enteramos de que tenía una atracción más la rueda de la fortuna llamada la estrella y pues obviamente nos lanzamos a conocerla y a subirnos y vivir de primera mano la experiencia de esta atracción de pueblo y ahora venimos aquí a la estrella de puebla la rueda más grande del país creo yo y vamos a subirnos para ver qué tal se siente muy buena atracción y bastante nueva la experiencia a bordo de esta rueda de la fortuna fue asombrosa una altura aproximada de 80 metros las vistas serán fenomenales y además al ser de noche lo cual es lo más recomendable ir a visitarla por la noche puedes observar todas las luces de la ciudad de puebla a donde sea que voltees y de hecho se alcanza a ver un poco la iglesia que se encuentra en cholula puebla así que las vistas son muy bonitas muy recomendable y pues les quiero dejar estas vistas desde la estrella de puebla disfrútenlas por favor además de esto pues al pie de la estrella de puebla podemos contar con algunas fuentes de luces donde los niños se divierten y las personas pasan las tardes noches en compañía de sus seres queridos bueno eso fue un poco de lo que hay que hacer aquí en el centro de puebla en la capital poblana espero les haya gustado yo soy Pepe y ya saben que esto se vale compartir se vale darle me gusta y se vale suscribirse al canal hasta la próxima bye